... Como sabrán, se ha convocado un Pleno Extraordinario para el próximo martes a petición del Partido Socialista, en el que nos incluyen una serie de puntos un tanto curiosos. Es por eso que desde el Partido Popular queremos que los ciudadanos de Linares conozcan los puntos que vamos a llevar al Pleno y por qué calificativos de curiosos, porque en uno ya estamos trabajando y en otro de ellos carecen de lógica. Como, por ejemplo, en el punto número uno, sobre el cambio de aportación que solicitan de la Diputación Provincial para que sea destinada la financiación que recibe el Parque de Bomberos a la construcción de una pista de atletismo en la ciudad. Quizás el PSOE aún no lo haya entendido. El Ayuntamiento de Linares recibe una aportación económica de la Diputación para atender al Parque de Bomberos de Linares. El Parque de Bomberos de Linares da servicio no solo al municipio de nuestra ciudad, sino también a nueve municipios más de la comarca. Entonces, lo que pretende el equipo socialista es que este dinero, que debe ir destinado para que los bomberos de nuestra ciudad puedan hacer un servicio en condiciones, puedan tener un parque de bomberos óptimo, puedan tener unas equipaciones que garanticen que puedan cumplir con sus servicios de forma segura y que puedan realizar su labor, que no es ni más ni menos que la de salvar vidas, pues pretenden que este dinero sea destinado a la construcción de una pista de atletismo en nuestra ciudad. Y probablemente, si eso fuese así, diría la Diputación que tenemos pistas de atletismo gracias a que ellos han dado el dinero. Pues yo les propongo a la Diputación, desde el Partido Popular les proponemos a la Diputación que, si quieren que Linares tenga una pista de atletismo, den un dinero extra, como en su día dio la Junta de Andalucía, dando a la ciudad nueve millones de euros para la remodelación del campo de fútbol. La Diputación está obligada a dar un dinero, repito, para salvar vidas, no para crear una pista de atletismo. Es como si la Junta de Andalucía hubiese destinado el dinero para un hospital o para una residencia de mayores en remodelar el campo de fútbol. No, den un dinero extra y construiremos un campo, perdón, una pista de atletismo. No obstante, el Partido Popular está trabajando sobre ello y la ciudad de Linares tendrá una ciudad deportiva en su momento. Aprovecho para hacer referencia a las declaraciones que ayer el señor Perales hizo en su rueda de prensa sobre otros proyectos que hay en la ciudad. Aún inciso, a veces desde el Partido Popular no tenemos muy clara la figura de la portavocía si la ejerce la señora Paqui Díez o el señor Perales. Pero bueno, reitero, el proyecto, por ejemplo, del Periquito Melchor. El proyecto de Periquito Melchor es un proyecto heredado del Partido Socialista, cuando el señor Juan Fernández era alcalde y ha sido un proyecto que se ha ido continuando con la sucesión de los distintos equipos de gobierno que han venido a la ciudad. Lo que sí hemos heredado del anterior equipo de gobierno, del señor Perales, es un proyecto mal trabajado e inacabado, porque le faltaba incluir puntos tan importantes como la iluminación o el mobiliario urbano o el arbolado en el proyecto del arroyo Periquito Melchor. Quizás estos puntos no son importantes para ellos. El Partido Popular ha redefinido este proyecto y está trabajando sobre ello para que se incluyan estos aspectos tan importantes en este proyecto. Respecto al punto 2 que nos solicitan en el Pleno, aprobación de un plan local de empleo. Ya hay una partida presupuestaria en los presupuestos de este equipo de gobierno que incluye una partida para un plan de empleo. Es más, haciéndonos eco con algunas de las aportaciones que nos hicieron otros grupos políticos para los presupuestos, porque nosotros sí que queremos contar con las propuestas que desde otros grupos son favorables para la ciudad, en este caso Izquierda Unida. Y, de hecho, se ha incluido una propuesta para hacer un plan de contrataciones, sobre todo para los autónomos. Eso es hacer un plan de empleo y hacer unas propuestas realistas y que se puedan llevar a cabo en la ciudad, que no es poder decir para luego no hacer. Como, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que estoy diciendo es cuando el anterior equipo de gobierno ha incluido en sus presupuestos partidas para hacer planes locales de empleo, pero que luego no han sido capaces de ejecutar y se han acogido a las de la Junta. De manera que el Partido Popular estamos trabajando en esta línea y, de hecho, lo hemos reflejado en nuestros presupuestos. En cuanto al tercer punto de vista, la redacción de un proyecto de rehabilitación en la conducción de agua del río Grande. Miren, en el 2009 hubo una riada muy grande en la ciudad que ocasionó bastantes daños. Pero hasta el 2019 no se ha metido mano a este proyecto. Han pasado muchos años en los que no se han preocupado. Desde el 2019 se ha buscado una viabilidad, se ha buscado un anteproyecto, se está trabajando en una memoria valorada y lo que se está buscando ahora es financiación para poderlo llevar a cabo. Y ahora vienen a decirnos, oiga, rehabiliten esto. Pero si ya lo estamos haciendo, ya estamos trabajando sobre este proyecto. Es más, se lo hemos dicho. Debe ser que no se han enterado. Y como último punto del orden del día, la aprobación del RON, del Reglamento Orgánico Municipal. Bueno, no hay nada que aprobar porque esto ya está aprobado desde el año 2013, con un Gobierno socialista. Y durante todo este tiempo no ha habido ninguna pega a este reglamento. Se han sentido cómodos y han visto que no tenían ningún problema en el reglamento que hay vigente. Debe ser que ahora tienen problemas, y de hecho es evidente, con la asistencia a pleno por parte del Partido Socialista. Y es por eso por lo que pretenden modificar este reglamento. La asistencia a pleno es un derecho y un deber de los concejales. Y además cobran por ello, por esa asistencia. Entonces, lo más lógico es que se acude a un pleno y no se haga desde otro lugar. Que, por cierto, sí que me gustaría matizar en rueda de prensa ayer el señor Perales. Entonces, hacía referencia a que cuando se aprobó los presupuestos en ese pleno se hizo a pesar de que había un concejal enfermo y hospitalizado. Eso no es cierto. Estaban todos los corporativos, excepto las ausencias que se vieron que eran por parte del Partido Socialista. Es más, hay una concejal de la oposición que cambió su agenda personal para asistir a ese pleno, porque entendía que era su responsabilidad. Entonces, quizás deberían darle una vuelta y el problema no está en el rol, sino en la falta de responsabilidad que hay en algunos miembros de la fila del Partido Socialista para cumplir con sus obligaciones. En definitiva, nosotros seguimos trabajando porque el pasado 28 de mayo del año pasado, el 2023, los ciudadanos dijeron y decidieron que querían que la ciudad estuviese gobernada por el Partido Popular, con el proyecto del Partido Popular. Así que nosotros seguimos trabajando y tomando decisiones que son buenas para nuestra ciudad. Gracias por ver el video.